bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre san lorenzo versus huracán por la fecha número 7 de la copa de la liga 2022 nos invito a suscribirse activa la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para san lorenzo empezar el encuentro con el pie izquierdo tratando de mentalizarse en cortar los circuitos rival para generar juego tratando de tener confianza en sí mismo para poder demostrar en el segundo tiempo que tienen que están más concentrado en el juego queriendo ir por el sendero de la victoria para tratar de terminar el partido con una mejoría o mentalizándose en mejorar el y la imagen que quieren demostrar en este partido mientras que para huracán empezar el encuentro tienen todos todos su favor queriendo demostrar y tiene las cosas a favor de acuerdo al mundo en la cual quieren demostrar su gran autoridad y buena autoridad en el juego para tratar en el segundo tiempo mentalizarse por dos vías de ataque de gol y querer encontrar una buena autoridad en el juego ya que en esta lectura tarot me está indicando que posiblemente termine en empate y ahora voy a tratar de confirmar con el otro masa de tarot para confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo sábado 19 de marzo del 2022 partido que se jugará en el nuevo gasómetro en esta fecha de clásicos del fútbol argentino bien para el sendero se empezará el encuentro trabajando mucho en su forma de jugar queriendo tener una buena distribución en la cancha en el entretiempo posiblemente el técnico les indicará o reforzará la idea que tienen para este partido en la cual van a salir a la cancha en el segundo tiempo tratando de mover algunas piezas para tener una leve mejoría para terminar el partido queriendo dominar al rival para no ser el dominado mientras que para huracán empezará el encuentro tratando de salir de una oscuridad o queriendo demostrar su buen juego tratando de dominar al rival para no ser el dominado queriendo defenderse su propio arco para terminar el encuentro queriendo demostrarse o liberarse de alguna situación del juego para terminar el encuentro de la mejor manera posible ya que en esta lectura de tarot me estaré indicando y confirmando que va a terminar empatado esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el video nos vemos en la próxima adiós